Bien, realizaremos un ejercicio de derivadas trigonométricas. Para esto resolveremos este ejercicio, que es 10 es igual a 1 sobre 3 coseno cúbico de X menos 1 sobre coseno de X. Primero, 10 es igual a 1 sobre 3 coseno de X. Menos, recordemos que secante de X es igual a 1 sobre coseno de X, así que tomaremos secante de X. Y es igual a, separaremos 1 sobre 3 coseno de X para que quede 1 tercio. Por 1 sobre coseno cúbico de X menos secante de X. Ahora solo hemos sustituido, vamos a empezar a derivar. Que serán Y igual a 1 tercio de 3 coseno de X cuadrada. Recordemos que esto es igual a la derivada de UM. Y esto es igual a M por UM menos 1, la derivada de U. Continuaremos. Derivada, la derivada de X secante de X menos secante de X por tangente de X. Ya que esto es igual, es la derivada de la secante de X. Y que prima igual a secante de X cuadrada. Porque 3 por 1, 3 es igual a 1. Solo bajamos este resultado. Y derivamos la secante de X que es igual a secante de X por tangente de X. Y que es igual a secante de X por tangente de X por tangente de X por tangente de X. Y que es igual a secante de X. Y que es igual a secante de X por tangente de X por tangente de X por tangente de X por tangente de X. Esto es igual a secante de X por tangente de X. Y que es igual a secante de X por tangente de X por tangente de X. Y que es igual a secante de X por tangente de X por tangente de X por secante de X por secante de X por tangente de X por secante de X menos 1. Ahora bien, para finalizar, y que es igual a secante de X por 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 secante de X. Y así finalizamos nuestro problema de derivadas trigonométricas.